¿Será que lo mejor que le pasó a Dayanara es que el salsero la dejara por? Dayanara Torres. Foto, Fadil Berisa, cortesía Univision Dayanara Torres ha confesado como quiere que sea su próxima boda, nada más y nada menos que con el vicepresidente de Marvel Studios, Luis Desposito, en una entrevista reciente con Mezcal TV la puertorriqueña dijo, yo creo que esta vez algo más íntimo, más pequeño. A veces pienso, a mí me gustan mucho las montañas, el bosque, mucho verdor, no sé, de verdad que todavía no sé. Por las declaraciones que ha brindado se nota que de momento Torres ha pensado en algo familiar e íntimo, sin mucho derroche de glamour, pese a estar con un grande de la industria del cine en. Dayanara también tiene claro que la decisión de volverse a casar, siendo madre de Cristian y, no es solo de ella, que también involucra a sus hijos, fruto de su relación con Marc Anthony, quien en su momento se dijo la había dejado por. Pero, por eso, por eso la forma en la que su ahora prometido Luis Desposito involucró a sus hijos en el proceso, fue que este también le ganó entero el corazón. Sobre la relación y la forma en la que Desposito involucró a sus hijos en la pedida de mano, la modelo comentó, hermoso, jaja, hermoso, pero ese momento no pasó hasta que le pidiera permiso él a mis hijos, y cuando mis hijos le dijeron que sí, fue que entonces decidió venir y darme la sortija. ¡Gracias!